¿Por qué me trajiste contigo hoy? Ni siquiera entiendo qué lugar es este. Vamos, ven conmigo ahora y te mostraré todo. Te va a encantar mucho. Me esforcé mucho cuando preparaba esta sorpresa para ti. No parece exactamente una sorpresa. Pronto lo descubrirás por ti mismo, ven. Oh, Dios mío, ¿por qué me estás encerrando aquí? ¿Qué es esto? Sácame, no quiero estar aquí. ¡Ja, ja! ¿Cuántas veces caes en esta trampa? No has aprendido nada. Realmente no acordamos nada. Simplemente creíste que había un regalo para ti aquí. Por favor, déjame salir. No quiero quedarme aquí. Lo hice sin querer. Ahora mismo te castigaré por esto. Si no hubieras roto mi reja, no te lo habría lanzado. Así que ahora nos divertiremos mucho. Por favor, no me tires nada. No quiero convertirme. No me gusta esto. ¡Ja, ja! No me importa lo que quieras. Ahora nos divertiremos. ¡Ja, ja! No, por favor, no. Chicos, miren. Parece que funcionó. Y ahora se ha convertido en un juguete. Y ni siquiera puede hablar. Miren qué lindo es. Bueno, tengo muchas otras cosas que hacer. Así que creo que es hora de llevarlo con sus amigos para darles pistas sobre dónde está su amigo. Espero que puedan resolver este rompecabezas y pasar mi prueba. De todos modos... Vaya, parece que Kane viene hacia mí. ¡Hola, Povni! ¡Ven rápido conmigo! Algo ha sucedido en nuestro increíble circo digital. ¡Debes verlo de inmediato! ¿De qué estás hablando? No entiendo nada. Cuéntame rápidamente qué pasó. ¡Mira la casita de Jax! Aquí parece que alguien dejó su juguete favorito. Un trozo de hielo en un marco y un poco de zanahoria. ¿Tienes alguna idea de qué podría significar esto? Me parece que debe llevarnos a algún lugar. ¡Vamos a comprobarlo! Él nunca se separaba de su juguete favorito. Algo le ha pasado. Esto parece muy sospechoso. Creo que debemos seguir adelante. ¡Sí, tienes razón! Espera, creo que veo algo. Aquí hay otra pista. Hay un trozo de nieve en un marco y al lado un trozo de carne. No entiendo qué puede significar todo esto. Significa sólo una cosa. Probablemente tengas razón. ¡Hola, Ragata! Necesitamos tu ayuda urgentemente. Hola, ¿quieres que te dé alguna pista? Alguien ha estado dejando pistas por todo el increíble circo digital. Y lo más interesante es que Jax ha desaparecido. Esto es muy extraño. Podemos comprobarlo. Pero creo que esto es muy serio. Sí, hay una especie de rastro de zanahoria aquí. Creo que debemos seguirlo para entender la situación. Chicos, miren, parece que este camino de zanahoria nos lleva directamente a las colinas. Creo que esto no es sólo casualidad. ¡Sí! Alguien se ha preparado muy bien para secuestrar a nuestro amigo. Y ahora tenemos que descubrir quién lo hizo y a dónde fue. Dios mío, chicos. Sólo miren esto. Alguien ha construido una jaula con un conejito adentro. Y esta jaula está hecha completamente de nieve. Sí, parece muy sospechoso. Sí, nunca he visto algo así aquí antes. ¡Debemos liberarlo! Chicos, creo que debemos ir ahora mismo a la prisión de Kaufmo. ¡Sé dónde está! Una vez logré escapar de allí. Así que ahora debemos dirigirnos allí. Yo les mostraré todo. Estoy realmente asustada. Sinceramente no quiero ir a ningún lado. Intentemos resolver esto sin mí. Realmente no me gusta esto. Estaré esperándolos en la piscina, así que vengan directamente a mí cuando terminen. Chicos, parece que vamos a ir en busca de nuestro amigo Sinragata. Espero que podamos hacerlo bien. Esta aventura se vuelve muy peligrosa y creo que hoy será muy difícil. Creo que no deberíamos preocuparnos. Podemos manejar a este payaso. No es tan fuerte como todos ustedes piensan. ¿Dónde está este lugar? Este lugar está justo detrás de mi circo, en la colina más alta de este circo. Construyeron una prisión allí y siempre están llevando a alguien allí. Pero no es. Creo que ha hecho algo malo. Creo que subiremos hasta la cima y lo rescataremos. No te preocupes. Fue muy difícil, pero pudimos hacerlo. ¿Vamos a subir? ¡Kane! Tenías razón. Es una prisión. Y veo una jaula allí. Dios mío, Jack se está adentro y se ha convertido en un juguete. Necesitamos salvar a nuestro amigo de inmediato. Mira, ni siquiera puede hablar con nosotros, pero seguro que encontraremos una solución y lo salvaremos. ¡Jacks! He estado llevando tu juguete todo este tiempo, así que ahora puedo dártelo. ¡Tómalo! Ahora estás de vuelta. Parece que quiere que lo salvemos y lo devolvamos. Vamos a bajar juntos a mi taller y allí encontraremos algo. Creo que podemos encontrar alguna poción allí. Sí, vamos. Necesita nuestra ayuda urgentemente. ¿Pero cómo vamos a bajar de aquí ahora? Creo que resolveremos eso con magia, así que no te preocupes. ¡Jacks! ¡No saltes tanto! Fue genial como pudiste teleportarnos. ¡Eso es un secreto que no comparto con nadie! Así que con magia puedo hacer absolutamente todo. Vamos a la tienda ahora. Allí podremos encontrar todo y ayudar a nuestro amigo. ¡Sí! Tienes razón. Vamos rápido. Parece que no le gusta mucho ser un juguete. Mira cómo se apresura hacia la tienda. Sí, lo veo. Yo tampoco estaría muy contento. Chicos, ahora mismo ayudaremos a nuestro amigo. Ups, me distraje con una flor. Ja, ja. Entonces, ¿qué poción queremos usar esta vez? ¡Ahora mismo encontraré algo seguro! ¡Parece que debería estar aquí! ¡Sí, genial! ¡Lo encontré! ¡Jacks, no te preocupes! Ahora te devolveremos a la normalidad y todo estará bien contigo. ¡Hurra funcionó! Gracias a todos ustedes. ¿Es muy difícil ser un juguete cuando no puedes hablar? Estoy muy feliz de que me hayan ayudado a volver a la normalidad. ¿Te das cuenta de que pudimos encontrarte siguiendo las pistas que dejó el payaso? ¡Dejó un montón de pistas para nosotros! Ni siquiera podía imaginar que lo haría a propósito para que me encontraran. Esta es la primera vez que lo hace. Ni siquiera entendí por qué me encerró allí. Bueno, al menos te salvamos y ahora podemos irnos juntos y divertirnos. En realidad quería vengarme de él y encerrarlo también en alguna jaula. ¡No deberíamos hacer eso! ¡No vamos a hacer cosas malas! ¡Lo enfrentaremos de alguna otra manera más suave! ¡Chicos, vamos a divertirnos! ¡Realmente quiero nadar! Hace mucho calor hoy y quiero refrescarme. Sí, tienes razón. Hoy hace mucho calor, de verdad. Realmente no me gusta mucho. No te preocupes. Pronto te quitarás tu abrigo y te sentirás un poco más fresco. He oído que todos los conejos hacen eso en verano. En realidad, estás un poco equivocado. En el increíble circo digital no puedo hacer eso. Jax, mira, aquí hay un sendero de zanahoria que dejó Kaufmo. Ahora puedes tomarla y comerla sin preocupaciones. Sí, de hecho, es una muy buena idea. Puedes contar conmigo si necesitas ayuda en cualquier momento. Hola, amigos queridos. Hoy es un nuevo día increíble en el asombroso circo digital. Estoy feliz de darles la bienvenida en un nuevo episodio. Y justo ahora quiero finalmente salir a dar un paseo y estirarme después de un largo sueño. ¡Espera, alto! ¡Oh, my gosh! ¡Esperen, chicos! ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron aquí? ¡Hola! ¡No te asustes! ¡No te queremos hacer daño! ¡Llegamos a este mundo hace poco! No entiendo nada. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo se llaman y quiénes son? A mi lado está mi amiga. Se llama Catnap. Y yo soy Dog Day. ¿Y tú quién eres y cómo te llamas? Encantada de conocerlos, chicos. Me llamo Pomni. Bueno, entonces es un placer conocerte, Pomni. Ahora viviremos juntos y seremos amigos. Genial hacer nuevos amigos. Pero cuéntanos, ¿cómo llegaron aquí y qué hacen aquí? Llegamos aquí a través de alguna puerta roja. Pero todavía no sabemos qué hacer. Así que simplemente nos vamos a adaptar. ¡Guau! Hace tiempo que no teníamos nuevos invitados en el asombroso Circo Digital. Incluso lo echaba de menos. Por fin será más divertido. Espera, ¿qué? ¿Este es el asombroso Circo Digital? ¡Bienvenidos! Aquí suceden muchos errores. Pero eso se compensa con muchos amigos. Como Jax, Kane, Ragata y Kaufmo. Oye, ¿podrías darnos un pequeño tour por el asombroso Circo Digital? ¡Claro, vamos! Les mostraré todo. Será divertido. Chicos, ustedes lo han visto todo. Es increíble. En nuestro asombroso Circo Digital han aparecido nuevos amigos. Finalmente dejaremos de aburrirnos porque ahora somos seis. Asegúrense de darle like y suscribirse al canal si están contentos con la llegada de los nuevos personajes. Y escriban en los comentarios qué lugares y sitios mostrarles a mis nuevos amigos, Catnap y Dog Day. Creo que todos ustedes están contentos con la llegada de estos chicos geniales. Y ahora, chicos, comencemos mi tour por el Circo Digital. En nuestro Circo Digital recientemente cayó un meteorito del cielo y dejó este cráter. Pero todavía estamos investigando este asteroide porque no sabemos si es peligroso o no. ¡Guau! Es la primera vez que veo un meteorito de verdad. Por favor, no entren adentro porque todavía no hemos determinado el nivel de radiación dentro del asteroide. Está bien, entonces no entraremos. Solo echaremos un vistazo. ¡Qué miedo hay adentro! Ya basta, regresa. Lo siento, por favor. Realmente tenía curiosidad por ver ese lugar. ¡Soy muy curioso! Está bien, sigamos adelante. ¿Eh, Dog Day? Te dije que no podías entrar ahí. Claro, sigamos adelante. Solo que me resulta muy interesante. Cuidado con mis palabras. ¡Rato hecho! Oye, Povni, ¿hay villanos en el Circo Digital? ¿Deberíamos tener miedo de alguien? Porque, por ejemplo, en nuestro mundo hay un monstruo llamado Huggy Wuggy. Sí, en nuestro mundo hay un villano y su nombre es Kaufmo. Tiene dos estados. Puede estar en el cuerpo de un payaso o en el cuerpo de un monstruo. Así que ten cuidado. Es muy peligroso. No hables con él ni te acerques. ¡Guau! Eso suena muy aterrador. Así que tienen un villano cambiaformas. Seremos cuidadosos. Bueno, ahora sigamos adelante. No nos quedemos atascados en esto. Ahora, chicos, les sugiero ir al circo donde vive Cain. Es el más inteligente de nosotros. ¡Puedo tomar una foto de este circo! ¡Tengo una cámara conmigo! ¡Me encanta fotografiar arquitectura! Tengo malas noticias para ti. El problema es que está prohibido tomar fotos y videos en el circo. La razón es que no podemos divulgar imágenes de aquí, para que nadie sepa lo que sucede aquí. ¡Está bien! Entonces no tomaremos fotos, aunque realmente me gustaría hacerlo. ¡Guarda tu cámara! O por tus fotografías celestiales nos deportarán de aquí. ¡No vale la pena arriesgarse por unas fotos! ¡Ya dije que no tomaré fotos! Bien, chicos, vamos rápido al circo. Imagínense, allí vive el más inteligente de nosotros, nuestro líder Cain. Él es el jefe aquí. Ustedes deben obedecerlo, porque él controla toda la magia en el circo digital. Y si se portan mal, puede encerrarlos en la cárcel o hechizarlos, ya que siempre está preparando sus pociones y creando algo nuevo. Así que discutir con él es inútil. ¡Sí! ¡Todo esto es realmente genial! ¡Pero solo miren cuántos regalos hay! ¡Son muchos! Toda esta pila de regalos es para nuestros espectadores digitales. Pero como ustedes son nuestros invitados, pueden tomar un par. Creo que Cain no se opondrá. ¡Vaya, eres muy generosa! ¡Muchas gracias! ¡Y hay tantos aquí! ¡Simplemente increíble! Me alegra que les guste. Estos son regalos para nuestros amigos digitales que nos ven. Pero como ustedes son nuestros invitados, creo que podemos compartir con ustedes. Tomé un regalo violeta, porque el violeta es mi color favorito. ¡Y a mí me gusta el rojo! ¡Bien hecho, chicos! Por elegir regalos del color de su piel. Ahora vamos al circo y los presentaré con Cain. ¡Síganme! ¡Espera! ¡Alto! ¡Oh my gosh! ¡Caufmo! ¡Chicos, no se acerquen a él! ¡No es Cain! ¡Hola, Cain! ¡Soy Dog Day! ¡Espera, Caufmo! ¡No los toques! ¡Son nuestros invitados! ¡Aléjate de ellos! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué asustas a nuestros amigos? ¿Y qué me vas a prohibir? Chicos, este es el villano Caufmo. ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No necesitamos villanos aquí! Gastamos un montón de energía para escapar de Huggy Wuggy. Y en otro mundo nos recibe otro villano, Caufmo. ¡Exacto, payaso! ¡No los lastimes! ¡Son nuestros invitados, no enemigos! ¡Ah, son nuestros invitados! ¡Solo quería asustarlos! ¡No! ¡No debes asustarlos! ¡Son nuestros invitados! ¡Y mira qué pequeños son! ¡Se asustan con cualquier ruido y mucho más de ti! ¡Bueno, chicos! ¡Tranquilos! ¡En realidad, no soy tan malo! Junto con Povni, podría darles un tour por el circo digital. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Esa es una idea genial! También estoy de acuerdo. Oye, payaso, ¿estás seguro de que no hay trampa? ¿No has planeado nada? ¡Por supuesto que no hay ninguna trampa! ¡Ay, soy bueno! Bueno, entonces vamos, payaso. Oye, payaso, ¿qué quieres mostrarnos aquí? O puedo mostrarles lo más interesante. ¡Mi guarida! ¡Guau! ¡Eso es genial! Pero, chicos, por favor, escúchenme con atención. Deben ser extremadamente cuidadosos cuando entremos a la guarida de Caufmo. Cualquier cosa puede suceder allí. Entendido, seremos muy cuidadosos. ¿Entienden que es muy peligroso? ¡Pero nos intriga mucho! Sabemos cómo huir de los monstruos, así que no te preocupes. Está bien. En caso de algo, corran hacia afuera. Y siempre síganme, porque ya conozco muchas características individuales del circo digital. ¡Vamos, rápido! Suban a esta plataforma de teletransportación. Bienvenidos al asombroso circo digital, chicos. ¡Vaya, es increíble! ¡Hay tanto espacio aquí! ¡Es genial y asombroso! Sí, estoy de acuerdo. Aquí hay paredes muy altas. Es como estar en el Coliseo Romano. ¿Y se dan cuenta? Aquí vive un payaso. Exactamente. Yo vivo aquí. Todo esto me pertenece. Si no les importa, vamos. Les mostraré mi guarida. ¡Vaya! ¡Una guarida suena interesante! Chicos, pero aún así, sean cautelosos. Podría haber planeado algo y solo está fingiendo ser amable. Espero que no haya planeado nada. Chicos, no se queden atrás. ¡Síganme! Chicos, todo esto realmente no me gusta. Es muy sospechoso que el payaso sea tan amable. Pero espero que con nuestros invitados no haga nada terrible. Así que, a nuestro propio riesgo, los seguimos. Bueno, chicos, finalmente hemos llegado. Miren, este es el lugar donde paso mi tiempo libre y descanso, bebiendo refrescos. Sí, incluso en invierno. ¡No puedo creer que haga tanto calor en tu guarida en invierno! ¡Aquí realmente parece verano! Sí, aquí hace mucho calor. Sí, chicos, miren. Allá hay un lindo arbolito de Navidad. Y debajo hay tantos regalos. Espera, CatNap. ¡Oye, payaso! Esos son los mismos regalos que desaparecieron de nuestro lugar recientemente. No, estos regalos los conseguí yo mismo. No se los robé a nadie. Bueno, espero que no estés mintiendo. Tal vez puedas mostrarnos algo más que tu tumbona. Es un poco aburrido. ¡Claro! Vamos, les mostraré lo más interesante. Estarán asombrados con lo que les voy a mostrar. ¡Ya no puedo esperar a ver lo que nos mostrarás! Chicos, no olviden ser cautelosos. Tengan cuidado aquí. No te preocupes. Todo está bajo control. No nos perderemos. Bienvenidos al lago de lava. ¡Vaya, qué belleza! ¡Ah! ¡Guau! ¡Nunca he visto algo así! ¡Una habitación llena de lava! ¡Y hay un parque de aventuras! No tengan miedo, chicos. ¡Síganme, les gustará! ¡Deténganse! ¡No entren ahí! ¡Les prohíbo estrictamente! Son nuestros invitados y además son muy pequeños. El payaso nos está atrayendo a un lugar sospechoso donde ni siquiera yo he estado. Vamos, chicos. ¿De verdad tienen miedo? Hoy soy bueno. Bueno, si no quieren ir, vendré a ustedes y no los llamaré tan insistentemente. Exactamente, chicos. Es mejor no caer en las persuasiones del payaso. Podría terminar mal. Yo misma no he estado en esa habitación y no sé qué se esconde allí. Nunca había visto a unos cobardes así. Se asustan con cualquier ruido. Chicos, no le hagan caso. Mejor vámonos de aquí. Por cierto, chicos, hay otro lugar que quiero mostrarles. Es el antiguo restaurante de Cain, donde solía ser el chef. Exactamente. Antes era el restaurante de Cain y ahora es mi restaurante. ¡Oh! Estás loco al decir eso. Todavía es el restaurante de Cain. Hace mucho tiempo que él no está aquí y ahora es mi restaurante. ¡Vamos! Dejen de discutir y llévenos a ese restaurante. Ya tengo hambre y quiero comer algo. Dudo que haya comida allí. Pero claro, vamos a ver. Vamos rápido. También tengo hambre. Vamos, chicos. Síganme rápido. Conozco un atajo al restaurante de Cain. Solía pasar todos mis días en esta área antes de que Kaufman nos expulsara de aquí. ¡Exactamente! Nos expulsé de aquí y ahora todo este territorio es mío, incluido el antiguo restaurante de Cain. Oye, payaso, espero que haya comida. No recuerdo, pero creo que había algo de comida del año pasado. Seguramente habrá algún pastel para mis queridos invitados. Bienvenidos al restaurante. Oye, payaso, no podemos pasar por esa pequeña abertura. ¿Podrías despejar el camino y romper esos tres bloques? Claro, entren. Bienvenidos. Gracias, payaso, por haber. ¡Es! Gracias. ¡Guau, chicos! ¡Miren! ¡Es un pastel! Vaya, es un pastel de verdad. ¡Siéntense rápido en la silla! No pensé que quedara pastel aquí. Pensé que todo se había echado a perder. Me esforcé y lo preparé especialmente para ustedes. Además, chicos, aquí hay pasteles y helado. ¡Guau! ¡Cuántas cosas deliciosas hay aquí! Pensé que el restaurante estaba abandonado y solo había araña. ¿Les gustó todo, chicos? ¿Por qué no comen pastel? Solo porque no nos diste permiso. ¡Pensé que el pastel no era para nosotros! ¡Buen provecho! Me alegra que les guste. Solo que, ¿por qué las velas del pastel no están encendidas? Probablemente el pastel ha estado aquí desde el año pasado y por eso las velas ya se quemaron. Bueno, no importa. Parece que está rico, de todos modos. ¡Oigan! ¿Tal vez tienen algo más que mostrarnos en este circo o eso es todo? Sí, tenemos muchas más cosas. Podemos mostrárselas y les gustará. Sí, es verdad. Tengo muchas cosas interesantes. Salgan pronto de este restaurante porque necesitamos regresar a nuestro mundo. Bueno, vamos. El aire aquí está muy viciado. ¡Síganme! Preparándose para que ahora ocurra otra vez la teleportación, así que estén listos para los cambios a nivel molecular. ¿Esto es realmente seguro? Pero ya hemos estado en esta plataforma, así que sí. No se preocupen, chicos. Simplemente pónganse en la plataforma de teleportación. Bueno, yo iré primero. Yo seré el siguiente. Espérame. De tu siguiente, yo iré de última. Bueno, chicos. Nuestra teleportación fue un éxito y finalmente estamos fuera en el circo digital. Chicos, necesito irme por mis asuntos. Fue un placer conocerlos. Creo que les di un gran tour, pero tengo que irme urgentemente. Sí, payaso. Claro, vuela. Me alegro de que hoy no hayas hecho travesuras. Oye, Pomni. Dijiste que el payaso era un villano. ¡Exacto! Dijiste que era muy peligroso. ¿Nos mentiste? Sí, es muy peligroso. Y siempre está haciendo travesuras, pero solo cuando le conviene. Ahora parece que le conviene más parecer amable a tus ojos para ganarse tu confianza primero. Lo tendré en cuenta, pero en general me pareció bastante bueno. Sí, hoy está muy amable, pero eso es solo porque todavía no ha hecho ninguna travesura. ¡Espero que siempre sea así! Oigan, chicos. ¿Qué tal si vamos al circo? Quizás Kain ya haya regresado. Sí, vamos. Tengo muchas ganas de conocer a Kain. Si es el más inteligente, eso es genial. Síganme al circo. Yo los presentaré. Espero que ya haya vuelto del almuerzo. Siempre vuela al comedor a esta hora. Oh, chicos. Justo está ahí. Eh, Kain. Sal soy yo, Pumny. Vaya, vaya, Pumny. Hola. Encantado de verte. Pero espera, ¿quiénes son ellos? Acabo de traerlos para presentárselos. Ellos son nuestros nuevos invitados. La de color violeta se llama Catnap y el naranja, Dog Day. ¡Wow! Encantado de darles la bienvenida al circo digital. Me llamo Kain. ¡Qué genial que hayan venido! Pumny nos habló de ti y dijo que eres el más inteligente del circo digital. Vamos, chicos. No exageren. Sí, sé muchas cosas. Pero no soy el más inteligente del circo digital. ¡No tomen las palabras de Pumny tan en serio! ¿Qué, Kain? ¿Podrías mostrarnos tu laboratorio? Nos interesa mucho. Ah, claro, chicos. Sigan. Vamos, chicos. Será muy interesante. Aunque no, chicos. Mejor les muestro mi otro laboratorio primero. ¡Porque tengo dos! Y primero les mostraré el menos interesante. ¡Wow! Esto es genial. En nuestro mundo, Boxy Boo también estudia pociones. No ciencia de la magia. Pero hasta ahora todo le explota y se rompe. Por cierto, te pareces mucho a él y tienen voces similares. Muy interesante. No sé de quién hablas, pero me encantaría conocer a este Boxy Boo. Bueno, chicos. Bienvenidos a mi laboratorio. Miren, aquí preparo diferentes pociones y hago experimentos con ranas. Vaya, Kain. Eres un verdadero científico. No pensé que supieras tanto sobre pociones. Basta de halagos. No soy tan genial como parece. No. De todos modos, eres muy genial. Me gustaste desde el principio. Oye, Pumny. ¿Has visto a Jax hoy? Desapareció en algún lugar. Solo lo vi entrar en mi laboratorio y luego se fue. No, no lo he visto hoy. ¡Qué extraño! Mejor busquen a su amigo después. ¿Qué hacemos ahora? No sé. Podemos ir a saltar en la piscina. ¿Qué les parece esa idea? ¡Wow! ¡Increíble! ¿Tienen una piscina? ¡Estoy en shock! ¡Sí, vamos! ¡Síganme, chicos! Conozco el camino a nuestra piscina donde nos divertiremos y nadaremos. ¡Oh, no, chicos! Malas noticias. Está congelada y cubierta de hielo. ¡Oh, no! Justo eso no. Ya me estaba imaginando chapoteando en el agua tibia. ¡Y está todo congelado! ¡No te desanimes! Si nuestros seguidores ponen un me gusta ahora mismo, se suscriben al canal y escriben muchos comentarios. En el próximo episodio quitaremos todo el hielo de nuestra piscina y nadaremos y nos divertiremos con nuestros nuevos amigos Cat Nap y Dog Day. Todo depende de su actividad. Así que no sean perezosos. Den me gusta y suscríbanse al canal. Pero en general, chicos, podemos ir a la playa. Ahí se puede nadar porque no hay hielo. Sí, vamos a nadar a la playa. En nuestro mundo también hay una piscina, pero no es tan grande como la de ustedes. Lo importante es no desanimarse. ¡Dog Day! En realidad, nuestra piscina también es genial y divertida. Así que no menosprecies nuestro mundo. Sí, también es muy divertido, pero es un poco más pequeña que esta. Bueno, chicos, basta de discutir y pelear. Vamos a nadar a la playa. ¡Síganme! Eso sí, tendremos que caminar un poco sobre el hielo y congelarnos las patas. Por cierto, chicos, ese es nuestro meteorito. Pumni ya nos lo contó todo, así que no nos interesa escucharlo otra vez. Chicos, miren, aquí hay un lugar donde podemos nadar y salpicar agua. Salten rápido aquí. ¡Hurra! Esto es genial. Sí, me encanta nadar en piscinas y lagos. Disfruten mientras estén de visita en nuestro circo digital. De verdad, aquí es muy divertido y cómodo. El mundo es genial. Y aquí ya llegó el invierno, pero en nuestro mundo todavía no ha nevado. Y no creo que lo haga. Lo importante es no desanimarse. Algún día seguro que les caerá nieve, a menos que vivan en África. ¡Exacto! Siempre nieva en invierno y el año nuevo seguro llegará a su mundo. Se los garantizo. Pero yo sugiero que dejemos de nadar y vayamos a casa de Jax. Quiero presentárselos. Si sea buena idea, vos llévanos a él. ¡Los interesa mucho saber quién es este Jax! Creo que les gustará. A él le encanta conocer a gente peculiar. Solo tengan cuidado con él. Le encanta hacer bromas y podría quitarles los pantalones de repente. ¡Entendido! ¡Tendremos cuidado con él! Vamos, síganme. Miren, esa casita con el techo azul es su casa. Miren, es muy linda, pero siempre ocurren cosas extrañas allí. Y mira, tiene un nuevo póster con un tiburón y una hamburguesa. ¡Eh! ¡Jax! ¿Dónde estás? ¿No estás en casa? Chicos, parece que no está en casa. Se fue a algún lugar. ¡Ya no! ¡Eso es terrible! ¡Queríamos conocerlo! ¡Exactamente! No se preocupen, chicos. Les prometo que en el próximo episodio definitivamente lo conocerán. Y también les presentaré a otro personaje, Ragata. ¡Guau! ¿Y quién es Ragata? Ella también es nuestra amiga y ha estado con nosotros desde el comienzo del circo digital. ¡Qué interesante! Bueno, chicos, esto concluye nuestro maravilloso episodio. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal si están contentos de que nuevos invitados hayan visitado nuestro circo digital. Escriban en los comentarios qué les gustaría ver en el próximo episodio. Y recuerden, soy yo, Pomni, y mis nuevos amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Kane! ¡Estoy tan feliz de estar sentada contigo en esta mesa! ¡Estoy tan feliz de que de todos los hombres en el increíble circo digital fui atraída por ti! Cuando entraste al circo digital, ni siquiera pensé que te convertirías en mi esposo. ¿Aceptas casarte conmigo? ¡Por supuesto que acepto! ¿Y tú estás listo para ser mi esposo? Yo mismo te hice la propuesta de matrimonio. ¡Eso significa que acepto! ¡Oh, no! Mi peor pesadilla se ha hecho realidad. No puedo creer que esto esté sucediendo frente a mis ojos. ¿Realmente Pomni está a punto de casarse con Kane? ¿Cómo pudo ella aceptar ser su esposa si nunca los he visto abrazarse, besarse o salir juntos? Es tan desagradable ver esto. Yo debería estar en el lugar de Kane. ¿Por qué una chica tan bonita termina con un viejo feo como él? Bueno, ellos lo pidieron. Ahora les mostraré lo que es el verdadero celos en manos de un verdadero hombre como yo. Quedarán muy sorprendidos por mi loco plan. Ahora se los contaré todo. Así que chicos, miren con atención. En mi casa, en el suelo, hay una trampilla como esta. Planeo atraer a Pomni a este sótano para que no pueda impedirme lidiar con su esposo Kane. Espero poder atraer a Pomni allí bajo algún pretexto y que Kane no me impida hacerlo. Justo ahora iré a Pomni y Kane y trataré de distraer a Pomni e invitarla a mi casa. Realmente espero que pueda hacerlo. Así que desénme suerte en los comentarios. Así que queridos amigos e invitados, he venido a felicitarlos en esta gran festividad. ¿Podrían recordarme qué celebración tienen ahora? ¿Cumpleaños? De hecho, Jax, si no lo ves, estamos en medio de una ceremonia de boda. Ah, claro. Entonces felicidades por su boda. Pensé que estaban celebrando un cumpleaños. Jax, ¿cómo puedes confundir un cumpleaños con una boda? ¿Es un evento tan importante? Mira, incluso tengo un anillo de boda. Kane, devuélveme mi anillo. Eres un ladrón. Lo siento, Pomni, lo recogí por accidente. Gracias, Kane, por devolver el anillo. Y tú, Jax, ¿qué haces aquí todavía? ¿Quieres decir algo? Vine a preguntar y a averiguar cuándo van a dar un paseo. Nuestra ceremonia ha terminado, así que estamos listos para ir a pasear ahora. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a dar un paseo juntos y celebrar este día como el día en que se formó una familia. Queridos amigos digitales, definitivamente escriban en los comentarios qué les parece nuestra pareja de recién casados. ¿Creen que hice bien en casarme con Pomni o debería haber sido Jax quien se casara con ella? A menudo escriben en los comentarios qué debería ser la novia de Jax. Así que me interesa mucho leer su opinión sobre que ahora Kane sea mi esposo y yo su esposa. ¿Qué pareja sería mejor? ¿Yo y Kane o yo y Jax? Chicos, propongo encontrarnos en la playa en un rato. Sí, creo que muchos de nosotros tenemos algunos asuntos importantes después de la ceremonia de boda. Sí, Pomni, tienes razón. Tengo una cita con el dentista. Nos vemos en la playa después de la cita. Está bien, yo iré a casa a descansar. Pomni, qué sorpresa. De nuevo estamos juntos a solas. Jax, no olvides que ahora tengo marido y ya no tienes oportunidades de conquistar mi amor. Está bien, Pomni. Solo quería bromear. ¿Puedes ir a tu casa a descansar? Ja, ja, ja. Pomni ni siquiera sospecha de mi astuto plan que he ideado. Necesito usar esto a mi favor y llevar a cabo mi plan. Así que chicos, necesito ordenar mi habitación. Imagínense si mi esposo Kane viene y ve el desorden en mi casa. Pensará qué esposa tan desordenada soy. Necesito quitar el polvo de todos los estantes y aspirar la alfombra de inmediato porque me avergüenza tener tanta suciedad en mi casa. Oye, Pomni, perdón por irrumpir así de repente, pero dime, ¿realmente quieres estar casada con Kane? Qué pregunta tan extraña. Por supuesto que quiero. Entonces dime, ¿por qué hay una foto mía en un marco detrás de ti? ¡Oh, vamos, Jax! ¡Es solo una foto de amigos! ¡Está aquí para recordar! Así que te creeré. Bueno, no te voy a interrogar más. Mejor vayamos. Te haré un excelente regalo en honor a tu primer día de casada. ¿Un regalo para mí? ¡Qué interesante! Vamos rápido, muéstrame lo que quieres regalarme. Sígueme. ¿Mi regalo está en tu casa? Sí. Ahora lo verás todo por ti misma. Y el regalo te va a encantar. Ya no puedo esperar para ver lo que has preparado para mí en honor a la boda de hoy. ¿Dónde está mi regalo? Tu regalo está justo en este sótano. ¿En el sótano? ¿Estás seguro? Sí. Tu regalo está abajo. Baja rápido. Está bien. Espero que tu regalo valga la pena. Perfecto. Mi plan funcionó. Y logré atraer a Pomni a este sótano. Ni siquiera pensé que sería tan fácil. ¿Qué ingenua es la esposa de Kane? Ni siquiera lo podía imaginar. ¡Jax! ¿Por qué me encerraste aquí? ¡Déjame salir! ¿Y por qué no hay ningún regalo en el sótano? ¡Me engañaste! ¡Esto no tiene gracia! No. Esto es muy gracioso. Ahora ni siquiera tu anciano esposo podrá encontrarte. O sea, ahora que Pomni vivirá conmigo, necesito ir a su casa y recoger sus cosas personales para que se sienta cómoda viviendo en mi sótano. Por lo visto, no guarda sus cosas personales en el primer piso. Así que necesito subir al segundo piso. Estoy seguro de que al menos habrá ropa de repuesto en el segundo piso. En este cuarto de almacenamiento no hay nada útil. Así que subiré al tercer piso donde guarda sus cosas más valiosas. ¡Perfecto! Aquí estoy en el baño. Mojé un poco mi mono en el jacuzzi, pero no pasa nada. Solo queda tomar sus cosas del armario. Por suerte, hay algo de ropa, toallas y calcetines de repuesto. Todo esto me lo llevaré. ¡Oye, ragata! Hace tiempo que no veo a nuestros amigos ni a mi esposa. Es extraño que todavía no hayan venido a pasear. Sí, Kane. Es muy sospechoso. Todos ya deberían haber venido a la playa. Entonces, ¿en qué nos ocuparemos? ¡Vamos al lago helado! ¡Podemos patinar sobre hielo! Esa es una idea genial. Hace tiempo que no patino sobre hielo. ¡Ragata, mira qué loro tan lindo hay aquí! Ese loro es tan hermoso y colorido. Siempre me han gustado los loros. Chicos, escriban en los comentarios qué mascotas tienen en casa. Puede ser un hámster o un perro. Y también escriban qué tipo de mascota les gustaría tener. Yo me gustaría tener un loro. ¡No necesitas hacer eso! ¡Aquí vuelan por todas partes! Pero después de la primera helada ya no podrán volar ni moverse. ¡Mirá! ¡Toda la piscina se ha congelado! ¿Cómo siguen vivos estos loros? Sí, pensar en eso me entristece. Pero al menos tenemos una excelente pista de patinaje. ¡De acuerdo! Es el hielo más resbaladizo en el que he patinado. ¡Pero yo todavía no puedo deslizarme tan rápido en este hielo como tú! ¡Soy un verdadero novato! ¡No te preocupes! Solo necesitas un poco más de práctica. Así que simplemente patina y entrena en este hielo ahora. Yo quiero ir a ver a mi esposa y averiguar cuándo saldrá a pasear con Jax. ¡Sí! Ve y pregunta cuándo vendrán. Y regresa pronto. Mientras tanto, seguiré practicando trucos en el hielo. ¡No entendiste mi insinuación! ¡Tú deberías ir y averiguar cómo están! ¡Patinar no es lo tuyo! ¡Tu vocación es ser mensajera! ¡Eso fue hiriente! Bueno, no discutiré con Kane porque hoy es un día muy feliz para él ya que se convirtió en esposo. Espero que Jax esté en su casa y no tenga que buscar a nadie. ¡Eso temía! ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde debería buscar a Jax? Bueno, iré a casa de Pomni y la llamaré para pasear. ¡Hey! ¿Quién está ahí arriba? Por favor, ayúdenme. Estoy encerrada aquí abajo. ¿Pomni, eres tú? ¡Ayúdame! ¡Abre esta trampilla y déjame salir! Vale. Ahora mismo. ¡Tragata! ¿Por qué bajas aquí conmigo? Quiero ver qué hay dentro. Por favor, dime qué pasó aquí. ¿Por qué estabas encerrada? En resumen, Jax me atrajo a este sótano bajo la excusa de que aquí había un regalo en honor a la boda de hoy. Y él quería darme este regalo de todo corazón. ¡Es un loco! ¿Cómo pudo hacer eso? Pero, Pomni, mira, parece que realmente hay algunos regalos aquí. Quizás Jax no mintió sobre ellos. ¡Estos regalos son falsos! ¡Solo son decorados! ¡Ja, ja, ja! No pensé que atraparía a dos pájaros en mi jaula. Esto es un verdadero golpe de suerte. Hoy la suerte está de mi lado. Pomni, ¿qué fue ese ruido? ¡Oh, no, ragata! ¡Ese conejo nos encerró en este sótano! ¡Lo veo! ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Pero es una muy mala noticia que ahora estemos las dos encerradas en este sótano. No podemos romper estos regalos porque son solo imitaciones hechas de concreto. ¡Necesitaríamos un pico para romperlos! ¡Vaya! Estamos en una situación terrible. Tampoco tengo ideas sobre qué hacer ahora. Al parecer, la única manera de salir de aquí es pedir ayuda a gritos. Ese método probablemente no funcionará porque Kane ha estado todo el día con sus nuevos AirPods Max que tienen excelente cancelación de ruido. ¡Pero no tenemos otra opción! ¡Ayuda! ¡Sálvennos! ¡Estamos encerradas aquí! ¡Genial, chicos! Encerré a esas chicas en el sótano. Iré a hablar con Kane para desviar las sospechas de mí. Pretenderé que todo está muy bien y que hay paz y tranquilidad en el circo digital. ¡Eh, Kane! ¿Dónde están todos? Pensé que las chicas estarían contigo. Vine para pasear con todos. ¡Qué pregunta tan extraña! ¡Ves que estoy aquí solo y no hay nadie más alrededor! ¿Y por qué estás aquí solo si todos íbamos a pasear juntos y celebrar tu boda? Bueno, en realidad, primero estaba con Ragaza. Estábamos esperando a que ustedes llegaran, pero Ragaza se cansó de esperar y fue a buscarte a ti y a Pomni. No vino. ¡Oh, qué extraño! Nadie vino a buscarme. Solo estaba sentado bebiendo jugo de zanahoria y luego miré la hora y me di cuenta de que estaba tarde. ¡Eso suena sospechoso! Y, Kane, propongo ir a buscarlas. Creo que simplemente están bebiendo champán en casa. Tienes razón, Kane. No hay que preocuparse. Vamos a ver. Quizás están en casa de Pomni. Probablemente Pomni organizó una fiesta de chicas. Después de la boda es una buena tradición. Muy probable. Vamos primero a tu casa para asegurarnos de que no están allí. No, Kane. Espera. No hay necesidad de entrar a mi casa. Sería una pérdida de tiempo. Acabo de estar allí y sé que no hay nadie dentro. Solo cucarachas. ¡Tienes razón! Vamos a ver en casa de Pomni. Probablemente estén allí. Quizás están en el primer piso comiendo pastel. ¡Oh, no! Parece que estás equivocado, Jacks. No hay ni migajas de pastel aquí. Y no hay señales de que las chicas hayan estado aquí recientemente. Entonces subamos al segundo piso y veamos si están celebrando su boda bañándose en el jacuzzi caliente. Si es así, no me sorprenderé en lo más mínimo. ¡Jacks! Sube las escaleras rápido. Y tú vuela más rápido. ¡Jacks! ¡Entra rápido aquí! ¡Tengo malas noticias! ¡Ellas tampoco están aquí! ¡Y no veo señales de que hayan estado aquí! Eso es muy extraño. Bueno, supongo que no estaba destinado a que paseáramos juntos hoy. ¿Quieres decir que te rindes? ¿Y que ya no vas a buscar a nuestras chicas? ¡Oh, no! ¡Por supuesto que no! ¡Vamos a la playa! Siempre se me ocurren ideas geniales allí. Creo que allí podremos pensar en cómo encontrar a nuestras amigas. Aunque no, lo siento, pero mejor nos separamos. Tuve a la playa y yo me ocuparé de mis cosas. De acuerdo, Jacks. Iré a la playa y pensaré en cómo encontrar a nuestras chicas. Si alguien aparece, avísame por email. ¡Por supuesto, Jacks! ¡Nos vemos! ¡Oh, chicos! ¡No tienen idea de lo cansado que estoy de vivir bajo tierra! Es tan aburrido y solitario aquí. Ni siquiera tengo con quién hablar, ya que los esqueletos de fondo no pueden hablar. ¡Ahora! ¡Es el momento de mi carrera diaria! ¡Necesito calentar para mantenerme en forma! ¡Dios mío, payaso! ¡Eres tú! ¡Detente! ¿Acaso tu vista ha empeorado tanto que no puedes ver quién está frente a ti? ¡Caufmo! ¡Necesitamos urgentemente tu ayuda! ¡Ayúdanos! ¿En serio? La primera regla de un villano es nunca ayudar a nadie. Nunca he roto esa regla. ¿Cómo que nunca has ayudado a nadie? ¡Pero por favor, ayúdanos a nosotras! ¡Somos chicas! ¿Acaso no te da pena? ¿Y cómo puedo ayudarlas exactamente? ¿Y qué obtengo a cambio? En resumen, el conejo Jax nos encerró aquí y no podemos salir. La trampilla está cerrada y los regalos están hechos de concreto. No se pueden romper fácilmente. ¡Ese astuto conejo Jax! Me gusta que esté pasando gradualmente al lado oscuro y haciendo travesuras cada vez más grandes. ¡Escucha, payaso! ¡Ayúdanos a salir y a cambio te traeremos a Jax a tu sótano! ¡Puedes hacer con él lo que quieras! ¡Incluso convertirlo en una piel! ¡Eso es lo que deberían haber dicho desde el principio! ¡Un plan interesante! Será una venganza contra el conejo por lo que hizo. ¡Bien, chicas! Entonces, hagámoslo así. Entonces, por favor, usa tus fuertes brazos de hombre para romper estos regalos con técnica de Kung Fu. ¡Bienvenidas a la libertad, chicas! ¡Todo está a su servicio! ¡Hurra, payaso! ¡Muchas gracias! ¡Este es el primer acto bueno que has hecho! Solo no le digas a nadie que te ayudé. Y espero a Jax en mi sótano dentro de una hora, como pago por mi ayuda. ¡Está bien! ¡Te traeremos a ese malvado conejo! ¡Vamos, Ragata! ¡Salgamos rápido y lo atraeremos aquí! ¡Estaré esperando a mi víctima! ¡Finalmente estamos libres! ¡Qué agradable es respirar el aire fresco del invierno! Estoy muy feliz de que con mi asma no estuviéramos mucho tiempo en ese sótano. Podría haber empezado a tener dificultades para respirar. ¡Ragata, se me está acabando la paciencia! ¡Vamos rápido a contárselo todo a Kane! ¡Espera, Pomni! ¡Detente! ¿Por qué deberíamos contarle todo a Kane si prometimos llevar a Jax al sótano de Kaufmo? Si engañamos al payaso, no nos ayudará en el futuro y no confiará en nosotras. Tienes razón, Ragata. Entonces hagámoslo juntas. ¿Y cuál es tu plan? ¡Escucha atentamente! Ahora iremos donde Kane. Tú quédate con él y distráelo. Y mientras tanto, tomaré un bote y atraeré a Jax a la trampa de Kaufmo. No se lo esperará porque pensará que lo estoy llevando a un paseo. Un plan excelente, Pomni. Entonces vayamos donde Kane. Ok, corramos rápido y de alguna manera lo distraeremos. Lo más importante, Ragata, es que ahora le hables a Kane para que no se distraiga con nada externo. Mantén una conversación constante con él. Kane, hola, míranos. ¡Hola, chicas! ¡Qué bueno verlas! ¿Dónde han estado? Porque Jax y yo estábamos muy preocupados e incluso las buscamos. Ah, ¿nos estaban buscando? ¡Qué mal buscaron! Parece que Jax olvidó dónde nos encerró. ¿A qué te refieres? Oh, no es nada importante. Escucha, Kane, queríamos disculparnos por llegar tarde al paseo por dos horas enteras. Lamentablemente, hoy ya no podremos pasear juntos. No hay problema, chicas, lo entiendo. Kane, tengo una pregunta y una propuesta importante para ti. Paga, ¿qué quieres proponerme, Ragata? ¿Qué tal si salimos juntos en una cita? ¿Me estás proponiendo una cita a un hombre casado? Creo que Povni no se enterará. Si mi esposa no se entera, entonces acepto. ¡Genial! Ragata está distrayendo a Kane con una conversación interesante. Esta es mi oportunidad de atraer a Jax a la trampa. Ahora robaré discretamente uno de los botes. Necesito hacerlo lo más rápido posible mientras Kane está involucrado en esa conversación interesante. Así que aquí está el agua fría y helada. Necesito ir rápidamente a la casa de Jax para calentarme y de paso, ejecutar mi plan. Colocaré el bote justo al lado de la entrada de la casa de Jax para poder salir rápidamente de este lugar. Oh, Jax. Hola, qué sorpresa. Dios mío. Povni, ¿qué haces aquí? ¿Cómo saliste? Si cerré esa trampilla muy bien. Además, no escuché que se abriera. Vuelve a entrar. ¿Estás loco? ¿Crees que realmente voy a aceptar volver a entrar ahí? Jax, tengo una noticia importante para ti. Eh, ¿qué noticia? Ragata está ahora con Kane. Oh, no. Y si no regreso pronto, ella le contará todo sobre lo que hiciste con nosotras. Oh, no. Eso no estaba en mis planes. ¿Y ahora qué hago? Pero tienes una opción. O cumples mi deseo o le cuento a Kane lo que pasó. ¿Estás intentando chantajearme? Ese método ya no funciona. Está bien. Cumpliré tu deseo. Bueno, Jax. Sígueme ahora. Quiero mostrarte algo que construí. ¿Cuándo tuviste tiempo de construir algo? Si has estado en el sótano todo este tiempo. No hagas preguntas innecesarias, Jax. Sube al bote conmigo y vámonos al destino. Vamos rápido. Cuanto más lejos estemos de Kane, menos preocupado estaré. Mira, Jax. ¿Ves esa pequeña entrada bajo el agua? ¿Qué es eso, Povni? Baja ahí, Jax. Y lo entenderás todo de inmediato. ¿Te gustará? Bueno, espero que realmente valga la pena. Espero que sea interesante allí abajo. Perfecto. Mi plan funcionó. Lo encerraré para que no pueda salir. Bien, chicos. Le dimos una lección a Jax. Organizar semejante travesura el día de mi boda fue una acción muy baja. Ahora iré a la playa y le diré a mi amiga que el plan funcionó. Y que Jax ahora está en manos del payaso. Mira, Povni llegó en bote. ¡Povni! ¿Qué hacías en el bote? ¿Por qué navegar por el lago en este frío? Ahora te lo explicaremos todo. ¿Qué me van a explicar? Escucha, Kane. Todo comenzó cuando fui a casa. No me gusta nada lo que construyó Povni aquí. Es muy aburrido y el lugar es oscuro y espeluznante. Bueno, es hora de salir y decirle que no me gustó. Extraño que ella no haya venido conmigo. Espera, ¿qué? ¿Qué haces aquí, payaso? Ja, ja, ja. Hola, Jax. Me alegra verte aquí. Kaufmo, ¿qué haces aquí? Vete, ¿no es tu lugar? Realmente no entiendes nada. Esta cueva es mía. Yo la construí personalmente. No entiendo nada. ¿Puedes dejarme pasar? Tranquilízate, Jax. Y simplemente acepta el hecho de que las chicas te atrajeron a mi trampa. ¿Qué quieres decir? Tus amigas te entregaron a mí. ¿Qué quieres decir con eso? Decidieron vengarse de ti por encerrarlas en el sótano y como venganza decidieron encerrarte en la cueva conmigo. ¡Oh, no! ¡No eso! ¿Y qué vas a hacer conmigo? Voy a comerme toda tu zanahoria y te haré mirar mientras te mueres de hambre. Eh, por favor, no. No me merezco este castigo. Déjame salir. Así que realmente atraparon a Jax en una trampa para Kaufmo sin bromas. Sí. Será una lección para él por encerrarnos en ese húmedo sótano. Estaba muy húmedo allí y nos sentimos muy mal por cómo nos trató. Bueno, chicas, no las culparé por eso. Porque hicieron lo que creyeron justo. ¡La justicia ante todo! Gracias por tomar nuestro lado en el conflicto. Ah, siempre apoyaré a mi esposa, pase lo que pase. Gracias, mi querido esposo. ¡Vamos, chicas! ¡Sigamos celebrando nuestro compromiso! Sí, corramos. Hace tiempo que quería sugerirlo. Ragaza, ven rápido. Vale, ya voy. Solo estoy un poco cansada. Así que, chicos, muchas gracias por ver. Espero que este episodio les haya enseñado sobre la justicia. Es decir, que a los malhechores hay que castigarlos y a los buenos hay que ayudarlos. No olviden suscribirse al canal y darle like si están de acuerdo conmigo. También escriban felicitaciones en los comentarios, porque Ahora Kane y yo somos marido y mujer. Con ustedes estuvo Pomni y mis amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Chicos! ¡Solo mira dónde estamos ahora con Kane! ¡Sí, sí! ¡Estamos junto al cascada ahora mismo! ¡Y creo que debemos subirlo! ¡Quiero ver qué hay allí arriba en realidad! ¡Hoy parece que Kaufmo estuvo allí y podría haber dejado alguna poción encima! ¡Genial! Entonces subamos rápido y veamos qué puede haber allí. ¡Pero no hagas mucho ruido porque parece que está aquí! ¡Pero parece que no nos escuchó! ¡Y ni siquiera nos está prestando atención! ¡Sí, mejor no hagamos ruido innecesario porque podría escucharnos y expulsarnos de aquí! ¡Entiendes que no vinimos aquí por nada! ¡Necesitamos buscar en los cofres! ¡Quizás haya algunas pociones aquí! ¡Espero que no note la desaparición y todo salga bien! ¡Mira qué excelente poción! ¡Es la poción de belleza! ¡Ahora tenemos que irnos rápido de aquí! ¡Sí! ¡Si se da la vuelta y nos ve, estaremos en serios problemas y querrá vengarse de nosotros! ¡Espero que no nos escuche! ¡Probablemente no nos escuche porque está absorto en sus pensamientos! ¡Salta abajo pero con mucho cuidado! ¡Porque si no caes en el agua podrías lastimarte! ¡Excelente! ¿Y qué planeas hacer con esta poción? ¿Quizás deberíamos probarla? ¡Es la poción de belleza que me gustaría quedarme! ¡Pero creo que podría usarla en ti! Sí, me gustaría ver cómo me veo muy hermosa. Entonces, ¿me lanzarás esta poción y veremos qué me sucede? ¡Oh, vaya! ¡Parece que funcionó! ¡Sólo mírate! ¡Guau! ¡Nunca me he visto tan hermosa! ¡Sólo miren, chicos! ¡Ahora casi parezco ragata! ¡Si te soy honesto! ¡Ya me gustabas mucho antes! ¡Y ahora te ves mucho mejor! ¡Ahora podemos ir a pasear! Sí. ¿Y a dónde iremos ahora? ¿Tienes alguna idea? Aunque pienso que podríamos ir a la piscina y divertirnos allí. Sí. Si te soy honesto, siempre soñé con lucir así. ¡Ahí lo ves! ¡Tus sueños tienen la costumbre de hacerse realidad! ¡Ahora vamos a mi taller! ¡Tomaré algo y luego iremos a divertirnos a la piscina! ¡Sólo necesito tu ayuda y creo que no te molestará! ¡Claro que no! Estoy lista para ayudarte. De todos modos, no tengo nada que hacer ahora. Y después de ayudarte, iremos a pasear juntas. Creo que aquí tenía algo relacionado. ¡Con pociones! ¡De acuerdo! Probablemente sea mejor así. Y ustedes, chicos, pueden ver lo hermosa que me he vuelto. ¡Es realmente genial! Kane, sí algo. Te esperaré en la piscina. Oh, espero que hayas escuchado todo porque lo dije bastante fuerte. Iré a nadar por ahora, pero esto hace que no sea tan divertido. Por cierto, chicos. Cuando me desperté esta mañana, sentí que algo iba a suceder hoy. Y ahora me he vuelto muy hermosa y ya no envidiaré a Rágata. Espero que Jax no venga ahora mismo porque siempre me molesta y no quiero salir con él y divertirme porque es muy aburrido. Sí, pero bañarse en la piscina realmente no es tan divertido solo. Pero espera. ¿Qué es esto? ¿De dónde has salido tú? Hola, Pomni. Hoy te ves realmente impresionante. Tal vez sepas dónde está mi poción de belleza. Para ser honesto, ni siquiera sé de qué estás hablando. No he tomado nada. ¿Y por qué asumirías que yo podría haberla usado? Porque hoy no te ves como de costumbre y estás claramente más hermosa. En primer lugar, no te acerques tanto a mí. En segundo lugar, no he tocado nada. Ve con Kane y pregúntale si hemos tocado algo. Creo que él te dará respuestas a todas tus preguntas, pero yo no sé nada. Pero si me engañaste, ambos la pasarán muy mal juntos. Quería usar esa poción en mí, no en ti. Espero que con Kane no pase nada malo. Pero creo que debemos verificar de todos modos qué sucedió. Escuché algunos ruidos que venían directamente del circo. ¿Quizás Kaufmo descubrió la verdad y decidió castigar a Kane? Mira, allí está ella. ¿Y qué está haciendo? ¡Oh, no! ¡Eh, tú! ¡Sal de aquí! ¿Qué has hecho? Kane, levántate. ¿Me escuchas? Creo que no te escucha y ahora tengo su bastón. Les dije que me vengaría por tomar mi poción. Kane confesó que estuvieron en la cascada y él te lanzó esa poción. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quizás puedas ayudarme a salvarlo? No veo por qué debería hacerlo. Esto es tu castigo por tu error. Por favor, dame alguna pista sobre dónde podría estar la poción de restauración. De acuerdo. Está cerca de mi guarida, en la habitación que tiene escaleras blancas. Allí encontrarás la poción. Espero que puedas arreglártelas y encontrarla. ¡Oh, no! Chicos, miren esto. No puedo imaginar lo mal que está Kane ahora. Probablemente se sienta terrible y debo pensar rápido cómo ayudarlo. No se está moviendo en absoluto y probablemente esté muy mal. ¡Oh, espera! ¡Ese es Jax! Hola, ¿qué te pasó, Pumny? ¿Por qué te ves tan hermosa? ¡Es que me lanzaron la poción de belleza y me volví tan hermosa! ¡Vaya! ¿Qué le pasó a Kane? ¿Por qué está en el suelo y sin moverse en absoluto? ¿Qué está pasando? Kaufmo lo castigó por tomar su poción, así que ahora necesitamos ayudarlo. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos ayudarlo? ¿Dónde podemos encontrar la poción que lo ayudará? Kaufmo dijo que está cerca de su guarida, en una habitación con escaleras blancas. La guarda allí para que nadie la tome. Podemos ir allí y conseguirla. Kane tiene muchas cosas aquí también. ¿Quizás haya alguna poción que le sirva? No lo creo. Necesitamos una poción especial que solo tiene Kaufmo. Vamos entonces. Te agradeceré mucho si me ayudas. Espero que después de esto podamos salir juntos. Ya comienzo a extrañar estar solo en casa y sin hacer nada. Estamos yendo un poco en la dirección equivocada. Sigamos por aquí. Ah, sí, tienes razón. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Creo que debemos subir por estas escaleras blancas. ¡Rápido, vamos! Debe haber una habitación aquí, mira. ¡Guau! ¿Hay una bañera de hidromasaje aquí? ¿Deberíamos bañarnos juntos? No. Ahora no es el momento para bañarnos. Tal vez otro día, pero no lo creo. Mejor encontremos la poción que necesitamos. ¡Vamos! ¡Abre ese cofre! ¡Perfecto! Hay una poción aquí. Y por lo que parece, es una poderosa poción de curación. ¡Genial que lo hayamos encontrado! Ahora vamos a nuestro amigo y le lanzaremos esta poción. ¡Espero que le ayude! ¡Ja, ja, Jax! ¡Ven aquí! ¡Vuela! ¿Estás loca, Povni? ¿Y si no supiera volar, te das cuenta de lo que me habría pasado? Me habría convertido en un panqueque. ¡Oh, vamos! Fue muy divertido y entretenido, pero ahora debemos entrar y lanzar la poción. Espera, ¿puedo hacerlo yo? ¡Chicos, hola a todos! Como pueden notar, estoy ahora mismo en la habitación secreta de Jax. Me parece que ahora mismo Kane está en el baño. Es el mejor momento para robar su vara mágica. Creo que lo que hay que hacer es actuar con rapidez. Muchas gracias por invitarme hoy a bañarme en el baño. Justo quería relajarme un poco. Hoy ha sido un día muy pesado. He estado limpiando todo el día y estoy muy cansada. Creo que ya podemos ir a dar un paseo. ¡Dios mío! ¡Es de Kaufmo! ¿De dónde has salido? No entiendo nada. ¡Ja, ja! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Kane, me llevaré tu vara. Kane, te ha robado algo. ¡Míralo! ¿Cómo has sacado eso de mi cinturón? ¡Devuélveme mi vara! Eres muy ingenuo. ¿Realmente crees que te devolveré tu vara? Estás muy equivocado. ¿Para qué la quieres si no sabes usarla? ¡Puedes hacerte daño a ti mismo! ¡Mejor devuélvemela! No te devolveré nada. Ahora es mía. ¡Detente y devuélveme mis cosas! ¡Estás actuando de manera muy incorrecta! ¡Así no se hace! Me importa poco. ¿Por qué disparas con esta vara? ¡Estás completamente loco! ¡Devuélve lo que le robaste a Kane! ¡De lo contrario, iremos por ti y te arrepentirás mucho! ¡Parece que se ha ido! ¡Y tenemos que pensar cómo recuperar la vara! ¡Debemos pensar en algo! ¡Entonces no perdamos tiempo y vayamos ahora mismo a hacerlo! ¡Así que hemos bajado! ¡Has tardado demasiado en reunirte! ¡Creo que primero debemos revisar mi taller y armarnos con algo! ¡Para sentirnos más seguros! ¡Tienes razón! ¡Vamos rápido! Chicos, parece que ahora mismo nos embarcamos en una aventura muy interesante. Si también quieres unirte a nosotros, dale me gusta y suscríbete al canal. Y también comenta si crees que podríamos vencer a Kaufmo. ¡Sí! ¡Hoy será una aventura muy difícil, de verdad! ¡Espero que podamos hacerlo y recuperar mi vara de las manos de este payaso! ¡Creo que definitivamente podemos hacerlo! ¡Necesitamos llevar pociones de curación! Por si acaso convierte a alguno de nosotros en una abstracción, ¡podremos volver a la normalidad! ¡Sí! ¡Las aventuras de hoy serán realmente peligrosas! Creo que deberíamos llevar un taladro. ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Llevaré un taladro y pociones de curación! Parece que ahora estoy listo y podemos ir tranquilamente hacia su guarida. ¡Debemos derrotarlo ahora mismo! ¡Vamos rápido! ¡Espero que no espere que vengamos y lo sorprendamos! ¡No queremos llegar cuando nos esté esperando! ¡Esta cueva es enorme! Todavía no puedo creer que la haya excavado él solo y luego haya construido esta enorme mansión. ¡Sí! Suena muy improbable. ¿Tienes alguna idea de por dónde deberíamos empezar? Sinceramente, planeo encontrar a ese payaso y enseñarle una lección por lo que ha hecho. Espero que no haya hecho nada malo con su personal. Lo veo, está al lado de la puerta dorada. No podéis entrar aquí. ¡Tenéis que iros! Parece que aún no sabe de lo que soy capaz. ¡Saca el taladro rápidamente! ¡Tenemos que romper esta puerta urgentemente! ¡Seguro que lo alcanzaremos ahora! ¿Cómo pudiste romper mi puerta de oro? ¡Es imposible! ¡No creo en esto! ¡No te acerques a mí! ¡Me defenderé! ¡Ni siquiera te atrevas a acercarte, Pomni! ¡Más bien devuelve la vara y te dejaremos en paz! ¡No daré nada! ¡No te acerques a mí! ¡Me defenderé hasta el final! ¡Está bien! ¡No te molestaremos! ¡Algún día recuperaré mi vara! ¡Y lamentarás haberla robado de mí! ¡Está bien! ¡Quédate aquí todo el tiempo que quieras! Chicos, por favor, ayúdenme. ¿Oíste eso? ¡Parece que es nuestra amiga! ¡Dios mío, es Rágata! ¿Cómo has llegado aquí? ¡Cuéntanos rápido! ¡Estoy tan feliz de que me hayan encontrado! ¡Ayúdenme a salir, por favor! ¡Él me secuestró! ¡No te preocupes! ¡Ahora te ayudaremos! ¡Sí! ¡Ahora sacaré mi taladro mágico y romperé esta reja! ¡Gracias por ayudarme! ¡Estoy muy feliz! ¡He estado aquí durante mucho tiempo! ¡Finalmente vinieron por mí! ¡Tenemos que salir de aquí urgentemente! Creo que le tomará tiempo salir de esta habitación. Así que no necesitamos apresurarnos demasiado. Ahora está debilitado y le llevará mucho tiempo recuperarse. Puede ser muy peligroso. ¡Tienes razón! ¡Recuperaré la vara más tarde! ¡Ahora es mejor irnos rápido! ¡Bueno, vamos rápido! ¡Esta aventura resultó realmente épica! ¡Casi lo atrapamos por sorpresa! ¡Es extraño que nos hayamos detenido y no hayamos hecho nada con él! ¡Dios mío! ¿Se escapó realmente? ¡Ja, ja! ¡Corran con el rabo entre las piernas! ¡Me golpeó con la vara, chicos! ¡Esto puede ser muy peligroso! ¡Necesitamos salir rápido! ¡Podrías convertirte en una abstracción si no nos vamos de aquí! ¡Deja de asustarme! ¡No quiero convertirme en una abstracción! ¡Vamos! ¡Corramos hacia la salida! ¡No quiero estar en esta cueva! ¡También me golpeó a mí! ¡Parece que me están pasando cosas extrañas! ¡No te preocupes! ¡Creo que solo te ha aturdido! ¡Necesitamos pensar en cómo recuperar mi vara! ¡Casi lo tengo! ¡Sólo necesitamos prepararnos! ¡Honestamente no quiero participar en esto! ¡Todo estará bien! ¡No te preocupes! ¡Vamos a vengarnos de este payaso! ¡Chicos! ¡Tengo mucho miedo! ¡No entiendo qué me está pasando! ¡Siento un mareo muy fuerte! ¡Algo extraño me está pasando! ¡Empiezo a temblar y la temperatura sube! ¡Todo estará bien! ¡No te preocupes! ¡A veces sucede cuando estás realmente asustado! ¡Te dije que solo estás aturdida! ¡Corran lejos de aquí! ¡Dios mío! ¡Se convirtió en una abstracción! ¡Tenemos que irnos de aquí rápidamente! ¡Corre! ¡No puedo entender lo que está sucediendo hoy! ¡Nunca pensé que mi vara pudiera hacer esto! ¡Es muy aterrador y peligroso! ¡No es seguro aquí! ¡Necesitamos correr hacia nuestras cabañas y esconderse en el sótano lo más rápido posible! ¡Para que no nos encuentre! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Corramos lejos de aquí! ¡En realidad no es tan grande y podríamos manejarla! ¡Parece que ni siquiera ha aumentado de tamaño! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Está comenzando a crecer! ¡Mírala! ¡Se está haciendo aún más grande! ¡Corramos! ¡Necesitamos irnos urgentemente a nuestras cabañas! ¡Corramos hacia Jax! ¡Necesitamos avisarle urgentemente antes de que sea demasiado tarde! ¡Debería estar por aquí en alguna parte! ¡Jax! ¡Hola! ¡Necesitamos tu ayuda urgentemente! ¿Qué pasa? Nos persigue una abstracción. Mira lo que viene hacia nosotros. ¡Ja, ja! Estoy asombrado. ¿Pueden al menos vivir un día en paz? ¡Es Rágata! ¡Se convirtió en una abstracción! ¡No puede ser Rágata! ¡La vi en casa hace muy poco tiempo! ¡No te estoy mintiendo! ¡Es verdad! ¡No entiendes! ¡Se convirtió en una abstracción después de que Kaufmo la golpeara con su vara! ¡Estoy al borde de la locura con estas noticias! ¿Qué hacemos ahora? ¡Va a destrozar mi casa! ¿Tienen alguna idea? ¿Tienes algún tipo de poción que pueda devolverla a su estado normal? Parece que había algo en mi caja fuerte. Necesito revisar. ¡Quizás haya algo! No he estado buscando allí durante mucho tiempo. Sí, ¿había una poción de restauración aquí? ¡Tómala! Espero que todo salga bien y podamos salvar a nuestra amiga. ¡Oye! ¿Qué es esto? ¿Por qué me ataste? ¿Dónde demonios estoy ahora? ¡Tamentemente! ¿Cómo dónde? Estás en tu taller y te até porque quiero hacer algo. Para ser honesto, fue muy fácil y ahora tu taller es completamente mío. ¡No es tu taller! ¡Yo lo construí! ¡No puedes apropiártelo! ¡Estás loca! ¡Desátame ahora! Yo lo haré. Y mira lo que tomé de tu armario. Creo que te va a gustar mucho. Mira, es una poción. ¡Ponla de vuelta! ¡Puede ser peligroso! ¡Ni siquiera entiendes que es una poción de transformación! Espera, parece que está surtiendo efecto. ¿Sientes algo en absoluto? Parece que la poción ha funcionado incluso mejor de lo que pensaba. ¡Excelente! ¡No! ¡Te has convertido en una pomni horrible! ¡No te ves igual! ¡Eres feo! Pero me veo igual que ella. Solo quieres asegurarte de que no me vaya. ¿De verdad? ¿No te ves como ella? ¡Algo es diferente! ¡Desátame y déjame ir, por favor! ¡No puedo liberarte porque interferirás con mis brillantes planes! ¡Me largo! ¡Tú quédate aquí! ¡Oh, no! ¡Ya está haciendo tonterías! ¡Y esto será muy malo! Chicos, tengo un plan y espero que funcione. Ahora me parezco exactamente a Pomni y pienso jugarle una broma a alguien. Será muy divertido, así que no se desconecten, chicos. ¡Iré a ver a Jax ahora! ¡Miren a quién encontré en su casa! ¡Está jugando en la computadora y no tiene ni idea! Este es un juego muy interesante. Creo que podría jugarlo por mucho tiempo. ¡Parece que esta computadora realmente lo ha atrapado! Voy a ir a su casa ahora y tomar algo para Jax. Debo asegurarme de que no sospeche que no soy la verdadera Pomni. ¡Genial! ¡Todavía hay algo más! ¡Mira qué zanahoria dorada! Creo que definitivamente le gustará. Vamos rápidamente a su casa y le regalaremos la zanahoria. ¡Hey, hola, Jax! ¡He venido a verte y tengo algo para ti! ¡Oh, hola! ¡Espera! ¿Qué te pasó? ¿Por qué te ves tan espantosa? ¿Qué quieres decir con algo me pasó? ¡Nada me pasó! ¡Parece que hoy me veo bastante bien y como siempre! ¡Claro que no! ¡Te ves muy extraña! ¡No quiero ofenderte, pero es la verdad! ¡No entiendo nada! ¡Hey, ¿a dónde vas? ¡Espera! Apártate de mí. Siento que hay algo sospechoso aquí. ¡No te creo! ¡No hay nada sospechoso! ¡Soy yo! ¡Yey! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Parece que se escapó de mí! ¿Y ahora qué debo hacer? Kane tenía razón y aparentemente me veo diferente a Pomni visualmente. Debo pensar en algo más. Después de todo, soy un villano genial. ¡Ah, sí! Iré a la casa de Jax y le tenderé una trampa justo afuera de su casa para que cuando entre caiga en un hoyo. ¡Sólo necesito algunas herramientas para eso! ¡Espero que haya algo en su caja fuerte! ¡Alguna pala sería de gran ayuda aquí! ¡Aquí es donde haré el hoyo y cuando él venga aquí, caerá adentro! Creo que Kane dejó una pala aquí y ahora la tomaré para cavar un túnel pequeño para que caiga allí. ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Genial! ¡Vamos a tomarla, chicos! ¡Y creo que será genial así! Él ni siquiera sospechará que hay una trampa aquí. ¡Lo importante es atraerlo con algo! Ahora, ¿qué puedo usar para atraerlo? Seguro que se me ocurrirá algo. ¡Listo! Ahora solo tengo que esperar. Mientras tanto, me esconderé en algún lugar y lo observaré desde el lado. Creo que desde el segundo piso de su casa tendré una vista perfecta y podré verlo desde allí. Y cuando caiga en la trampa, ¡me reiré! ¡Oh! ¡Mira! ¡Parece que corre hacia su casa! ¡Genial! Ahora probablemente caerá en mi trampa. Necesito bajar y... ¡Mira! ¡Cayó! ¡Ey, Jax! ¡Sabía que caerías aquí! ¿Qué hiciste, Pumny? ¡Nada! ¡Sólo quería jugar contigo un poco! ¡Suéltame de aquí! ¡No pienso quedarme aquí! ¡Tengo una poción de belleza para ti! ¡Puedo lanzártela! ¡Ey! ¡No! ¡No quiero ninguna poción! ¡No quiero que me arrojes nada! ¡Oh no! ¿Qué has hecho? ¿Cómo es posible que te hayas convertido en Kaufmo? Porque no era Pumny. Era yo. Y parece que me descubriste. Me arrojaste una poción de belleza y me convertí en mí misma. Sabía que algo no estaba bien, pero ¿cómo es posible que te convirtieras en ella? No importa cómo, pero ahora te quedarás aquí. Y tengo muchas cosas que hacer. Y no tengo tiempo para ti. Parece que hoy no logré jugarle una broma, pero volveré. Y muy pronto verán nuevas bromas. ¡Chicos! Acabo de despertarme. Y miren qué día tan soleado hacia afuera. Creo que voy a salir a dar un paseo con mis amigos. ¡Espera! ¿Qué es ese ruido? ¿Jax está gritando? Parece que el sonido viene de aquí. ¡Espera! ¿Qué es esta trampa? ¡Ey, Jax! ¿Qué estás haciendo aquí? Kaufmo me atrapó en esta trampa. Corrí a casa y él construyó este hoyo. No puedo salir de aquí. Por favor, piensa en algo pronto. Kaufmo se hizo pasar por ti y me atrajo aquí. ¡Oh, no, chicos! Estas son malas noticias, pero creo que puedo idear algo ahora mismo. No sé. ¿Saben dónde está la escalera? Podría estar en la casa de Kane. Él está en la playa ahora mismo. Bien. Déjenme ver. Sí, realmente está allí en la playa. ¡Haciendo algo! ¡Ey, Kane! ¡Necesitamos tu ayuda urgentemente! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? Kaufmo atrapó a Jax en una trampa y ahora está atrapado allí y no puede salir. ¡Oh, sí! Hoy parecía estar convirtiéndose en ti. Y también me ató. ¡Pero apenas pude liberarme! Eso no importa ahora. Primero tenemos que salvar a nuestro amigo. ¿Tienes alguna escalera o algo así? Probablemente sí. Déjame encontrar algo. ¡Corramos! No quiero estar en su situación. Ayúdeme, chicos. Estoy harto de estar aquí. Ayudaré en un momento. Espera un poco. Tengo una escalera. Y solo necesito sacarla. Creo que definitivamente lo ayudará a salir de este hoyo. No te preocupes. No entres en pánico. Te sacaremos de ahí pronto. Claro, chicos. Estoy esperando. Realmente quiero salir. Mis juegos en la computadora me esperan. ¿Cómo caíste en esta trampa en primer lugar? He encontrado la escalera y ahora te ayudaré. Toma, colócala debajo de ti y luego simplemente sube. Genial. Muchas gracias por la ayuda. Un poco más y estaré en la superficie. Gracias, amigos. Chicos, ¿cómo Kaufmo pudo convertirse en Pumny? Era tan aterradora que incluso pensé que era Pumny sin maquillaje que vino a mi casa. ¿Qué dijiste? Espero que haya sido una broma. De lo contrario, te lo haré pagar. Vaya, chicos. Solo miren dónde estoy ahora mismo. Parecen ser habitaciones de colores variados, pero no recuerdo cómo llegué aquí en absoluto. ¡Echen un vistazo! Parece que hay una puerta roja, la única de estas habitaciones. A juzgar por todo, la puerta roja lleva a la salida del asombroso circo digital y ahora puedo salir de aquí. ¡Oh, no! ¿De dónde ha salido, Kane, aquí? ¡Oye! No he escuchado que quieras salir del asombroso circo digital, pero no abras esa puerta roja. Sabes que la salida de aquí no existe. Para ser honesta, me gustaría intentarlo. Sabes que eso no funcionará y no saldrás de aquí. Vamos, mejor te guío. Y tenemos mucho que hacer hoy todavía. Bueno, honestamente, entre elegir salir del asombroso circo digital o ir contigo, elijo ir contigo a dar un paseo. ¡Por supuesto, vamos! Hoy justo quería invitarte a un restaurante. He preparado muchas cosas deliciosas para ti. Vamos, me encantan los pasteles. Tú lo sabes. ¿Cómo llegué a esta habitación? ¿Puedes explicarme? No recuerdo nada. En realidad, no lo sé. Vine a tu casa, pero no estabas allí. Así que tuve que volar aquí rápidamente para advertirte. ¡Vamos! ¡Vamos a mi restaurante ya! Creo que nos divertiremos juntos, comeremos pastel y luego iremos a nadar en la piscina. Parece que hoy estaremos juntos de nuevo con Kane, pero vamos a divertirnos todo el día. Y ustedes pueden darle like y suscribirse al canal si también quieren unirse al asombroso circo digital y pasear con nosotros. Creo que todos nuestros amigos querrían unirse y pasear con nosotros. Invitaría a todos al restaurante y les daría una deliciosa comida. ¡Adelante, entra! ¡Déjame abrirte paso! Espera, ¿qué es esto? Oye, ¿qué haces aquí? ¡Salgan de mi restaurante! ¡No los invité aquí! ¿Y qué están haciendo aquí en primer lugar? ¿Qué quieres decir con que este es mi restaurante? ¡¿Qué estás haciendo aquí?! ¿Has comido todos nuestros pasteles y ni siquiera nos dejaste un poco? Ustedes entraron en mi circo sin permiso y me han ofendido. Sería mejor que se fueran mientras aún soy amable. ¿Cómo es posible esto? ¡Vete de aquí amablemente! ¡Queremos pasar tiempo juntos con Pumny! Bueno, creo que deberíamos irnos de aquí, Kane. No parece estar de humor hoy y es mejor dejarlo. Está muy negativo hacia nosotros. Creo que tienes razón. ¿Y qué vamos a hacer, Kane? Parece que arruinó todo el regalo. Se comió todos los pasteles y creo que deberíamos vengarnos de alguna manera. Creo que deberíamos estropear su teatro donde vive. ¡Gran idea! Lo importante es que no se dé cuenta. ¡Debería funcionar! Eres genial por decidir vengarnos de él. Creo que es suficiente. Cuando llegue allí se llevará una gran sorpresa. Esto será una lección para él. He embellecido un poco su escenario y ahora creo que podemos regresar a nuestro mundo. Sí, vamos. Cuanto antes mejor. Al menos allí no puede molestarnos. Aunque espera. ¿No hemos estado en nuestras habitaciones durante mucho tiempo? ¿Te gustaría ir allí? ¡Oh, por cierto! Hace mucho que no voy allí. Creo que dejé alguna poción allí. ¡Tenemos que recogerla! Bueno, ya hemos llegado. Entonces vamos a entrar. Si algo sale mal, ¡correremos! Aquí está la habitación de Jax. Solía pasar mucho tiempo aquí. ¡Guau! Nunca había visto esta habitación antes. ¡Qué bonita se ve! Para ser honesto, es muy acogedora aquí. ¡Me gustaría vivir aquí! Interesante. ¿Por qué ya no vive aquí? ¿Eh? ¿Por qué? Kaufmo se llevó el circo para sí mismo y nadie más vive aquí excepto él. Así que todos tuvimos que mudarnos al mundo donde estamos ahora. ¡Todos juntos! Es realmente triste cómo todo sucedió. Tenía una cama tan genial y un ambiente tan acogedor aquí. ¡Tal vez algún día volvamos aquí! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Es una abstracción. Tenemos que correr más rápido. ¡No entres en pánico! ¡Todo estará bien! ¡Vamos a escondernos detrás de la esquina! ¡No nos notará y pasará corriendo! ¡Vaya! ¿De dónde salió? ¡No entiendo nada! Todavía no lo sé, pero es mejor que no hagamos ruido para que no nos note y pase de largo. ¡Podría ser Kaufmo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ven aquí! ¡Nos esconderemos detrás de la esquina y ella pasará corriendo! ¡Está corriendo directamente hacia nosotros! ¡Así que mantén la calma! ¡Genial! ¡Parece que tu padre ha funcionado! ¡Realmente no nos ha visto! ¡Y está corriendo pasando de largo! ¡Eso es genial! ¡Ahora podemos ir a esa habitación al final del pasillo! ¡Hará! ¡Solo no hagas ruido o nos escuchará! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Está al borde y parece que se va a lanzar! ¡Kaufmo realmente ha perdido la cabeza! ¡Parece que va a saltar! ¡Bien! ¡Vámonos a la habitación! ¡Espero que no nos alcance! ¡Espero que podamos bajar de aquí más tarde sin encontrárnosla! ¿Y qué quieres llevar de esta habitación? ¡Recuerdo que solía dejar una poción aquí cuando era más joven y ahora quiero recuperarla! ¡Porque es muy importante para mí! ¡Necesito revisar! ¡Ahí está perfecto! ¡Vaya! ¡Ha estado ahí durante mucho tiempo! Chicos, ahora mismo, denle like y suscríbanse al canal por no tener miedo de venir aquí y enfrentarse a la abstracción. Ahora, necesitamos salir de aquí. ¡Vamos a bajar ahora y regresar a nuestro mundo! Creo que deberíamos esconder esta poción. Es extraño que todas las habitaciones estén barricadas, excepto la de Jax, y no se pueda entrar en ellas. ¡Es genial saltar al agua desde una gran altura! ¡Es mejor que nuestros trampolines! Creo que es hora de regresar a nuestro mundo. ¡Por supuesto! ¡Vamos a regresar pronto! ¡Creo que nuestros amigos nos han extrañado mucho! ¡Creo que nos han perdido! Corramos rápido y salgamos de aquí. Parece que no hay abstracciones por ninguna parte. ¡Hoy tuvimos suerte! ¡Aquí estamos! ¡Ya hemos vuelto! ¡Chicos, miren qué genial! ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si nos quedamos a dormir en tu casa esta noche? Claro. Puedo quedarme contigo. Lo principal es que Jax no nos atrape juntos. De lo contrario, como siempre, se pondrá celoso. ¡Creo que no nos notará! ¡Vamos! ¡Vayamos a tu casa y descansaremos! ¡Es extraño que ninguno de nuestros amigos esté hoy! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Es Ragata? ¿Por qué se ve tan extraña? ¡Oh, no! ¡Parece que tengo malas noticias! ¡La abstracción ha alcanzado a Ragata! ¿Y qué es eso ahora? ¡Oh, no, Kane! ¿Qué está pasando allí? Hola, Pomni. Seguro que no esperabas verme aquí así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está hablando con mi voz? No lo sé, pero es mejor irnos antes de que sea demasiado tarde. Mira, parece que todos nuestros amigos están dañados de alguna manera. ¡No mires hacia atrás y corre! Parece que la abstracción los ha alcanzado a todos. Chicos, ¿qué está pasando en el asombroso circo digital? Miren lo que ha sucedido con nuestros amigos. No se parecen a ellos en absoluto y se ven muy extraños. Chicos, hola a todos. Solo miren dónde estoy ahora mismo. Esto es mi laboratorio en mi registro y quiero hacer algo muy interesante ahora mismo. Estoy planeando tomar una poción de transformación y convertirme en alguien de los habitantes del increíble circo digital. Creo que será muy divertido y podré burlarme de alguno de mis amigos. ¡Vamos a probarlo! ¡Espero que funcione! ¡Oh cielos, lo logré! Espera, esta no es la Pumni en la que quería convertirme. Necesito usar la poción de nuevo. Espero que esta vez no haya errores. ¡Oh sí! Parece que lo logré. Solo miren. Incluso mi voz ahora se parece a la de Pumni. Creo que ni siquiera notarán el cambio. Ahora puedo ir tranquilamente y burlarme de mis amigos. Tengo tantas ideas interesantes en mi cabeza que simplemente no pueden imaginar. Creo que ya podemos embarcarnos juntos en aventuras divertidas. Lo importante es que la poción funcione el mayor tiempo posible. De lo contrario me descubrirán y todos se darán cuenta de que soy yo. Entonces, chicos, aquí estoy cerca de la casa de Pumni. ¡Solo mírenla! Parece que en este momento está limpiando su casa y se está preparando para salir a pasear con sus amigos. Necesitamos pensar en algo urgente. Necesito entrar y meterla en el sótano antes de que alguien me vea. De lo contrario, mi plan fracasará. ¡Vamos rápido a su casa! Ella va a estar tan sorprendida. ¡Ja, ja! Hola Pumni, soy tu hermana. ¿No esperabas verme? Eso no importa. Entra rápidamente al sótano. Necesito mostrarte algo allí. ¡Ja, ja, ja! Solo miren. Cayó en mi trampa. ¡Ja, ja! Podemos cerrarla allí mismo para que no pueda escapar. Ahora seguro que no podrá contarle a nadie sobre mí. ¡Oye, qué hiciste! Déjame salir de aquí. ¿Por qué me encerraste aquí? No quiero estar aquí. ¡Es muy aterrador! ¡Nadie te va a ayudar ahora! Voy a ir a ver a Kane y también voy a jugarle una broma. ¡Qué plan tan genial he ideado! Creo que deberíamos apresurarnos antes de que la poción deje de hacer efecto. Chicos, no olviden dar like y suscribirse al canal. También pueden dejar un comentario. ¿Les gustaría beber esta poción y convertirse en sus amigos? Como pueden ver, me he trasladado al circo de Kane y le he preparado una trampa. Solo miren lo que hice para él mientras nadie me veía. Es una jaula enorme encantada con magia que Kane no podrá romper. Creo que le gustará. Así que podemos...